Hola a todos, mi nombre es Deyanira y en la clase de hoy veremos el uso de los conectores y expresiones de introducción y de conclusión conectores que son y para qué sirven o qué son los conectores y para que les sirven los conectores en la lingüística se denomina conector a una palabra que une partes de un mensaje y establece una relación entre dos oraciones o sea los conectores son la ponte entre dos oraciones son palabras que establece una conexión ok vamos para la próxima slide tipos de conectores en algunas clases pasadas vimos varios tipos de conectores al total 12 conectores y son los siguientes para ordenar el discurso para introducir un tema para añadir ideas para aclarar o explicar para ejemplificar para introducir una opinión personal para indicar hipótesis para indicar oposición o contraste o sea contrario para indicar consecuencia para indicar causa para resumir para concluir o terminar ok lo que nos interesa ahora son los que van a introducir el discurso o sea expresiones de introducir el discurso o sea expresiones de introducción y las expresiones de conclusión vamos para el portugués entonces nos tenemos dos tipos de conectores nos tenemos los que serven para ordenar discurso para introducir un tema para acrescentar ideas para aclarar o explicar para exemplificar tá para introducir una opinión personal para indicar hipótesis para indicar oposición o contraste que sería contrariedad tá para indicar consecuencia también para indicar causa né para resumir e para concluir o terminar mas que nos vamos focar hoje são os que servem para introdução de um tema tá e os que servem para concluir o terminar ok vamos para o próximo slide los conectores de introdução e sus expresiones ok los conectores de introdução son palabras o frases que se usam para introducir el tema en que se va a hablar ok tenemos varios ejemplos como por ejemplo el motivo de esta carta no es otro que el de el objetivo principal de el propósito de este en lo que se refiere a este texto trata de este texto trata sobre la finalidad de este escrito es la pretensión de este ensayo es la lo que vas a plantear a continuación es me propongo exponer mi propósito al escribir esta carta es vamos para portugués conectores de introdução y a sus expresiones a entonces los conectores de introducción son las palabras o frases que sirven para introducir o para hacer una introducción a un determinado tema entonces para eso nos tenemos varias frases que nos vamos ayudar a hacer esta introducción como por ejemplo el motivo de esta carta no es otro que el de el objetivo principal de el propósito de este trabajo el propósito de este ensayo el propósito de este ensayo este ensayo nos tenemos varias otras frases como ustedes pueden acompañar en el slide que sirven para hacer esta introducción vamos para el próximo slide aquí nos tenemos más ejemplos ok más ejemplos el objetivo principal de este trabajo es mostrar la importancia del medio ambiente El propósito de este texto es hacer con que las personas se hagan conscientes del daño que estamos causando a la naturaleza En lo que se refiere a la naturaleza, debemos cuidarla para que siempre tengamos aire puro Este texto trata de explicar sobre la polución de los mares y ríos Entonces, están en negrito las formas de introducción a un texto Entonces, el objetivo principal de este trabajo es mostrar la importancia del medio ambiente Próximo ejemplo El propósito de este texto es hacer con que las personas se hagan o tener una consciencia del daño que estamos causando a la naturaleza Próximo No que se refiere a la naturaleza, debemos cuidar para que siempre tengamos aire puro Y el último ejemplo Este texto trata de explicar sobre la polución de los mares y ríos Vamos para el próximo slide Ahora, los conectores de conclusión y sus expresiones ¿Qué son los conectores de conclusión y para qué sirven? Los conectores de conclusión son aquellas palabras o frases que se emplean para introducir el discurso o una idea de cierre O de resumen En general, este tipo de estructuras forman parte de los ordenadores del discurso Estos sirven en su conjunto para ordenar de manera temporal, espacial la información en el texto O sea, los conectores de conclusión son aquellas palabras o frases que usamos para introducir el discurso o texto La idea de conclusión, de que estamos haciendo el enceramiento, que estamos concluiendo el discurso Él también sirve como organizador del discurso Tanto de forma temporal, espacial y de información en el texto Vamos para el próximo slide Características Los conectores de conclusión se caracterizan por la introducción a la culminación de un tema Este bien puede ser la idea temática del escrito completo o de partes de este Por ejemplo En conclusión, para concluir, en suma, en síntesis, resumiendo, para finalizar y finalmente Vamos para el portugués Entonces tenemos aquí las características Los conectores de conclusión se caracterizan, como fue hablado en el slide anterior Se caracterizan por la culminación, por la culminación, por la culminación, por el enceramiento de un tema y de un texto Lembre, no desconecten de tema de texto Todo texto tem un tema Este también puede traer la idea de temática, no solo de un texto, pero de un escrito completo O de partes do mesmo, tá? Lembra do resumo, que fue hablado anteriormente? Então, resumo faz también parte de un texto, ok? Então, para estas conclusiones nós temos Em conclusión, para concluir, en suma, en síntesis, resumiendo, para finalizar y finalmente Vamos para el próximo slide Más ejemplos Aquí nosotros vamos a ver cómo se usan los conectores de conclusión, ok? En conclusión, la ética pública conforma el orden justo y estable Para concluir, se volteó hacia Huxley y le dijo Ruego que me conteste, profesor Huxley Si es el lado de su abuela o el lado de su abuelo que usted desciende de los monos La imagen, en suma, supone la formulación lingüística Resumiendo, cuando antecede, parece evidente que todos los científicos Coinciden en afirmar con una humildad digna de aprecio Vamos para el portugués, tá? Aquí nosotros vamos ver los ejemplos dentro de frases donde está siendo hecho el enceramiento Pero no de la misma forma Por ejemplo, en el primer ejemplo nosotros tenemos Para concluir, en conclusión, concluiendo La ética pública conforma la orden que es justo y estable, tá? Próximo ejemplo Para concluir Ele se virou para o professor Huxley E disse Eu ruego ao senhor, ou seja, lhe peço encarecidamente Que você me responda, professor Se é do lado do seu avô ou do sua avó, né? Que você descende do macaco É uma questão religiosa, tá bom? Então, próximo ejemplo La imagen, ou seja, a imagen En suma, ou seja, resumiendo Supõe a formulação linguística, tá? Último ejemplo Resumiendo, ou seja, resumiendo Cuando antecede Parece muito evidente Que todos os cientistas Coincidem com a afirmação, né? Ou em afirmar Com uma humildade digna de aprecio, tá? Vamos para o próximo slide A practicar com os exercícios Responde as perguntas de acordo com as informações citadas arriba Ou citadas anteriormente Que son e para que sirven os conectores? Cuantos tipos de conectores existen? Cita os exemplos de conectores de introdução E cita os exemplos de conectores de conclusão Ok? Então, vamos pôr em prática Tudo que a gente viu nos slides passados Os slides anteriores, perdão Tá? E respondo as seguintes perguntas O que são e para que servem esses conectores? Né? Quantos tipos de conectores nós vimos Logo no início dos slides? Você vai ter que citar exemplos De conectores de introdução E a última questão É citar exemplos de conectores de conclusão Ok? Então, vamos fazer a cojeção A as respostas Responde as perguntas de acordo com as informações arriba Ou as informações anteriores 1. Que son e para que sirven os conectores? Son palavras que sirven para unir parte de um mensagem E para estabelecer a relação lógica entre as orações 2. Quantos tipos de conectores existen? Os mais conhecidos são 12 tipos Ou seja, existem 12 tipos de conectores Para ordenar o discurso, para introducir um tema, para añadir ideas, aclarar ou explicar, exemplificar, introducir opinião, consequência, e assim sucessivamente, como podem acompanhar no slide. Pregunta 3 Cita 3 ejemplos de conectores de introdução O de, o objetivo principal de, o propósito deste, enfim Questão 4 São párrafos que formam uma estrutura com sequência lógica e coerente dentro de um determinado contexto e que aborda um determinado tema Vamos para o português Ou seja, gente É necessário que a gente conheça a função dos conectores para elaborar um texto da melhor forma possível Lembrando que o texto nada mais é que a junção de frases que formam orações, que formam parágrafos Que fazem parte de uma estrutura, de uma sequência lógica e coerente dentro de um determinado contexto e dentro de um determinado tema, ok? Lembrem-se, não esqueçam de tema e contexto Tema e contexto, texto, ok? Consideraciones finales Os conectores são palavras ou grupos de palavras que sirvem para unir ideias E assim, assim vocês podem acompanhar as considerações finais no slide Então, gente, não se esqueçam de ir para esta e outras aulas, acessar a plataforma Eduque, ok? Até a próxima! E até a próxima! Até a próxima!